Eduardo, antes que nada, la evaluación de lo que fue el operativo de seguridad, este trabajo en la fiesta del trigo, fiesta donde el alcohol hace surgir los ánimos bastante enardecidos. Sí, así es. Referente a la fiesta del trigo, contamos con la presencia de unos 35 o 40 efectivos policiales en todo el evento, brindando seguridad en lo que es el evento en sí y la prevención en el pueblo. Bueno, referente a lo que es el tradicional desfile, se llevó a cabo con total normalidad y después ya en el evento, en horas de la madrugada, puntualmente el día de domingo, ahí bueno, así estuvimos trabajando, iniciando expedientes contravencionales. Se trasladaron 10 personas a la comisaría, entre ellas todos masculinos, entre ellos 3 menores de edad, quienes se encontraban ocasionando desórdenes, escándalos, peleas en el lugar del evento, razón por la cual, bueno, se iniciaron actuaciones sumariales por infracción al Código de Convivencia con intervención del juez de paz de Villa Budobro, los mayores quedaron alojados y a posteriori recuperaron su libertad. Bueno, en el tema de los menores, fueron entregados a sus progenitores. ¿Es reiterativa esta cuestión cuando se hacen eventos así masivos? Y uno tiene previsto eso, sí. Ya la alcohol se ve que los incentiva a iniciar ese tipo de acción, ¿no? También veíamos algunos efectivos que de repente circulaban detrás del escenario, cuidando, en este caso, la participación de esta artista llegada desde la ciudad de Córdoba. Bueno, ¿se prepara una logística especial cuando de repente viene un artista de determinadas características? Sí, uno tiene en cuenta todos estos tipos de cuestiones, ¿no? Tenemos que brindar seguridad, o sea, en todo momento a los artistas, en este caso, bueno, de Coqui Ramírez. Después, bueno, también, o sea, no es el único lugar. No tenemos ciertos sectores ya designados, ya policías designados para ese tipo de actividad, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el sector de cantinas, sector de baños, distintos sectores donde se lleva a cabo el evento, ¿no? Bueno, y en el medio, antes del desfile, por ahí, son las cienes de bomberos, terminado todo en un campo, hubo varios vehículos atascados, pero la reflexión que te queríamos invitar a hacer es sobre la pena justamente que da recibir llamados que uno puede decir, bueno, es una broma, pero en realidad afecta a los servidores públicos. Sí, recibimos un llamado, o sea, nos llaman de bomberos informando de que habrían recibido un llamado telefónico donde habría ocurrido un accidente en zona rural. Bueno, no se trató de corroborar, ¿no? Bueno, no hubiendo ocurrido ningún tipo de accidente, o sea que fue un llamado anónimo, ¿no? De una falsa alarma, ¿no? ¿Con quién dice? Una broma de muy mal gusto. Exactamente, sí. En este sentido, digamos, por ahí se reiteran, hay periodos que hay más llamadas anónimas, otras veces hay menos, ¿cómo venimos con este tema? No, nosotros particularmente acá en la comisaría no estamos recibiendo ese tipo de llamadas, ¿no? Pero por ahí sí molestias, porque algunos llaman molestando, pero no más que eso. Ya este día, bueno, es como que trataron de encontrar el momento justo, ¿no? Que estábamos todo el mundo trabajando, ¿no? Con esto de la fiesta del trigo y saben que tenemos personal policial afectado, bomberos. Y bueno, es como que eligieron justo el momento para hacer esa broma, ¿no? Bueno, ¿otra novedad no tenemos? No, por el momento no. Bueno, muchas gracias. Al contrario. ¡Gracias por ver el video!